El tema es delicado porque no contaban con un permiso, una licencia ni de demolición que es el trabajo que estaban realizando ellos al momento de que suceda este incidente por un mal manejo de la maquinaria que tenían adentro. Hicimos nuestra investigación como parte de la Dirección de Desarrollo Urbano detectamos que fue una imprudencia del conductor que manejaba esta maquinaria. No hay proyecto, no hay obra como te comento, no existe una documentación ingresada a la dirección. Ahorita en este caso lo tiene, está en el resguardo de la vicefiscalía. Estamos enterados que desde el lunes estaban haciendo trabajos, pero como estaban al interior no los veíamos porque tenían, bueno, como pudimos ver el portón estaba bastante alto, está todo bardeado y los trabajos lo estaban haciendo al interior aprovechando de que en la esquina había una construcción la cual sí cuenta con permiso. Quisieron hacer pasar como desapercibido que estaban trabajando ellos. No se han acercado y la verdad que no tendrían por qué acercarse hasta que liberen sus temas en la vicefiscalía. Esto, como te comento, no se acercaron antes que debieron haberlo hecho. Ahorita con la intención de regular, pues no se les puede regular. Hay un tema delicado hasta que la vicefiscalía haga su juicio y haga sus señalamientos. Pues ya después eso veremos si se aprueba o no se aprueba el proyecto.